Paula Labonia Fátima Flores Nueva Primera Dama Nuevo Presidente Javier Milei Fátima Flores Fátima Flores Juliana Iguada a Fátima Flores Los vestidos elegidos por las primeras damas para las galas en el Colón Los mejores looks de Juliana Iguada y Fabiola Yáñez con traje blanco como Fátima Flores de Tinisto Usa la Wanda Nara, quien es Vicky Miranda, la estilista De Fátima Flores Noticias el peso de la inteligencia artificial en la campaña Marie Claire los mejores looks de la gala De caras por sus 30 años caras así está Dionisio Mendoza, el hijo de Flavio Mendoza para brisas el mejor equipo De posventa de Ford se ganó una ranger compartí y esta nota Fátima Flores se convirtió ayer en la nueva primera Dama de la nación por ser la pareja del nuevo presidente, Javier Milei Si bien ya todos sus millones de seguidores querían copiar sus looks Desde que salió a la luz su romance con el político, se convirtió en un gran foco de la moda Al igual que Juliana Iguada y Fabiola Yáñez, Fátima Flores ha lucido jeans varias veces La primera dama y las dos anteriores se inclinaron por el denim en más de una ocasión para lucir cancheras y a la moda Fátima Flores lució jeans de diferentes maneras, incluso con bucaneras La actriz los prefiere elastizados o al cuerpo, ya sean en azul claro como oscuro Juliana Iguada Es tan fan del Jean que hasta lucido looks total denim Sus preferidos son los anchos, ya sean Oxford como los Baggy y los Kini Además, suele usarlos de tiro medio o alto y en tonos claros Por su parte, Fabiola Yáñez, es quien se mostró menos con Jean Aunque por supuesto son un gran aliado Uno de sus looks más recordados es el de Jean Waidle con remera básica blanca y cinto cruzado Sin dudas, Fátima Flores, Juliana Iguada y Fabiola Yáñez saben cómo llevar los jeans para lucir espléndidas y con toda la onda